Son las diez de la mañana y cuatro minutos, lamentablemente no son buenas las noticias que vienen de Israel en torno al colombiano que estaba desaparecido desde hace cerca de una semana, desde hace seis días exactamente, luego de la arremetida del grupo terrorista Hamas, en una fiesta de música electrónica cerca de la frontera con la franja de Gaza, pero en territorio israelí. El punto inicial de la arremetida que dejó más de mil trescientas personas asesinadas. El hombre desaparecido era Antonio Macías, el compañero sentimental, el compañero permanente de Ivón Rubio, cuyo cuerpo apareció en las últimas horas y su cepelio se realizó ayer en territorio israelí. Sí, no son buenas las noticias porque lamentablemente también fue asesinado Antonio Macías por los extremistas de Hamas, Lucas San Pedro. Sí, señor Ricardo, Antonio Macías Montaño, de veintinueve años, quien había nacido en Israel, pero de padres colombianos. Estaba, como usted lo decía, desaparecido luego del ataque terrorista de Hamas en Israel el pasado sábado y cuando estaba con su novia, la también colombiana Ivón Rubio, en un festival de música electrónica muy cerca de la frontera con Gaza. La muerte, Ricardo, la confirma su tía Sandra Montaño, quien nos dice que en este momento no puede hablar, pero que el ejército de Israel le ha confirmado que han encontrado el cuerpo. Antonio Ricardo trabajaba como barbero en la ciudad de Kafar Saba y deja también una hija de cuatro años. Hay que recordar, Ricardo, que este ataque de Hamas interrumpió el festival que se estaba celebrando en el disierto de Negev, que está situado cerca del Kibbutz Reim, en el sur de Israel, y en el lugar se encontraron alrededor de doscientos sesenta cuerpos sin vida que todavía siguen identificándose. Diez seis minutos, la tragedia que enluta Colombia y que también toca por cuenta de la guerra en Oriente Medio, que podría ser una buena oportunidad para que el presidente Gustavo Petro condene la violencia terrorista de Hamas. Gracias por ver el video.